Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Free The Facility, en mi servidor privado, no sé lo que he dicho, mi servidor privado con miembros del canal Si queréis quiero mandar un beso, un saludito y un abracito enorme a Keren, a Davies, a Marlon y a Hitor Que están aquí conmigo en este momento, muchas gracias por el apoyo constante, mes tras mes, día tras día, semana tras semana Lo he dicho totalmente de cualquier manera, pero se entiende, les quiero mandar un saludito enorme, de verdad, muchísimas gracias Y bueno, no me iba a tocar ser bestia, me ha tocado en la partida anterior mientras esperábamos que todo el mundo entrase Así que por un lado bien, por otro no tanto, hasta luego, no vamos media vuelta, no vengas por aquí que no es una buena idea Listo Vale, vamos a esperar Ay no, están sucediendo cosas ¿Será que me vio? ¡No! ¡Será que me vio! No te lo puedo yo llegar a creer Bueno, pues cierro la puerta de vuelta ¿Por qué siempre tengo la mala suerte de que todo el mundo me ve y me acaba persiguiendo hasta los confines? Quisiera yo saber Una mala suerte Una desgracia la mía Pero bueno, ya le he dado toda la vuelta, ahora creo que se acaba de distraer con otra persona Así que por lo menos, por lo menos, hasta que la capture, si es que llega a suceder, estamos libres Vamos a ver si podemos venir a hackear este, que es el que vi en un primer momento El único problema, como ya sabemos, es que alguien acaba de fallar ¡He cerrado la puerta! Sabía que iba a suceder eso Palabrita de Crystal de que sabía que eso iba a pasar de esta manera Igual estamos medianamente cerca He ido por el buen camino Se siguen hackeando y fallando en lugar de venir a salvar ¡Qué fuerte, me parece! ¡Qué poco compañerismo hay por aquí, eh! Muy mal todo ¡Uy! Pues mira, por fallar tanto te ha tocado ¡Ostras! ¡Ostras, ostras, ostras, ostras! ¡Ay, Dios mío! ¿Hoy hay agua? ¡Hoy hay agua! ¿Y por qué el otro día el lago está velado? ¡No! ¡Ay, no sé dónde estoy! ¡No veo nada! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira de mi corazón! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Marchémonos del lugar! No es un sitio como para estar ahora mismo ¡El otro día el lago estaba helado y hoy no! ¡Impresionante situation! ¡Vamos, patata! ¡Mueve esas manitas! ¡Que no quiero ver! ¡Ay, mira! ¡Es un trabajador del McDonald's! ¡Por favor! ¡Quiero comer algo! ¡Lo que sea! Todo me parece... Bueno, no, la verdad es que la ensalada no la quiero Quiero una hamburguesita, una papita, un helado Unas bolitas de pollo, unos nuggets Unas cositas de estas ricas Yo no digo que la ensalada no esté buena A mí la ensalada me gusta mucho Pero ir al McDonald's para pedir ensalada Pues no da tanto, la verdad Venga Que a quien le guste, perfecto, eh Pero que no es mi caso Yo si me hago una ensalada Prefiero pedírmela en casa Ahí de tranquis o así Pero para ir al McDonald's se va Para pedir cochinadas La comida rica La que hace daño al corazón Pero es la buena Vamos a ver Necesitamos llegar Cuanto antes No sé dónde esté Ostras, ostras Pero me la he jugado, eh ¿Has visto? He visto que era en venir en sentido contrario Aún así he decidido seguir mi camino ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se está poniendo nerviosa Es que tengo que ir ¿No lo salvé? Espera, espera Mira, yo no sé si lo salvé o no lo salvé Aquí están pasando cosas extrañas Porque creo que seguía perdiendo vida Ay, Dios mío Ay, Dios mío No entiendo nada Ay, espérate Porque Marlon me... Vale Vamos a hacer así Vamos a esperar un momentito Lo vamos a salvar Y ahora vamos a ir a hackear el ordenador Corre, corre Marlon Corre Entra Tú me esperaste Yo te espero Buen trabajo en equipo ahí ¡Woohoo! Lo conseguimos ¿Verdad tú ahora? ¡No! Bueno, me quedé atrapada ¿Cómo lo veis? Uy, pero si la bestia no... ¡Ay! ¡Ya la se vino Marlon! Me trajiste a la bestia No te lo creo Estaba todo perfectamente calculado Para salvarme Y al final no salió del todo bien Pero bueno Es la primera vez que me capturan Así que... Ni tan mal O sea, creo que les dará tiempo de sobra Para llegar Mira, mira, ahí vemos ¿Pero por qué se tira? ¿Por qué se tira? No entiendo nada A ver Por aquí podemos llegar a tener Otro ordenador Exactamente Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vengo a llevarme los puntos Al parecer Venga No fallemos Perfecto Y todavía nos queda Bueno, mira La que quedaba por capturar La verdad No quise decirlo Pero lo pensé No sé si eso afectó en algo Porque ya sabéis Que desde que digo Tal persona no ha sido capturada Pues justo es capturada Pero... Lo había pensado No lo había dicho Entonces no sé si cuenta Igual el café ha surgido De la misma manera La verdad Me está diciendo No, no Pues todos capturados Menos que eran Nada Porque yo también estaba intacta Hasta que me ha capturado ahora En el último momento Ostras, no me da tiempo Gente, no me da tiempo Vale, se ha puesto delante Yo creo que intentaba salvarse Pero no le ha salido del todo bien Listo Espérate, espérate Voy a hacer así ¿Lo va a poner aquí? No, lo ponía más lejos todavía Qué fuerte No, tremendísima la situación Pero yo también soy tremendísima Nadie se esperaba eso Increíble jugada por mi parte La verdad Ni yo pensaba que me fuera a salir Tan bien, sinceramente Ahora vamos a ver Si somos capaces de abrir la puerta O está abierta Bien La llegaron a abrir Nos falta Keren Vamos a decir Hasta luego Keren sal Vale He intentado ponerla acá Con mayúsculas He puesto cualquier cosa En realidad Pero no importa Vamos 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 ¿Está disponible para salir? Sí Pues podemos marcharnos Oye, la gracia Acabo de caer Aunque he dicho El nombre de patata Y he dicho que trabajaba En el McDonald's No había caído en ningún momento En que se llama Como algo que venden En el McDonald's En fin Estoy creo que Media dormida Aunque llevo Muchísimas horas Despierta en el día de hoy O sea Me he levantado Hace un montón He grabado un montón antes He hecho un montón de cosas Pero aún así Siento que estoy dormidísima Y cuidadito A ver si se cumple Lo que están Pronosticando Que es que dice Marlon Que le va a tocar a él ¿Será? Sí Justamente Acertado de lleno Vale Pues veamos Capaz Siento yo que Marlon No se sabe este mapa Porque tiene nivel 25 Antes jugaba Flea Hace tiempo que no juega Y cuando juega Solo es como medio Para entrar conmigo Entonces Este mapa Es de los últimos Que han añadido Así que a mí me huele A que por ahí No se lo conoce Así que podemos Intentar aprovechar Eso un poco A nuestro favor De alguna manera Ay mira Mira que nivel Más bonito Tiene Keren 222 Maravilloso Yo pasé por ahí En algún momento Y fui feliz Para que no lo entiendan Simplemente es porque El 2 El 22 El 222 Todo lo que conlleve Un 2 Es mi número favorito Ay no fallemos Que si no Perjudicamos a la otra Vamos a ver Si aquí hay un ordenador Ven Keren Ven Si No vino Keren vuelve Ah Bien Si Conseguimos convencerla Telepáticamente Para que llegase Hasta este lugar Si que es verdad Que la bestia Acaba de pasar Medio por aquí cerca Pero creo que justamente Si tenía pensado Abrir esta puerta Que no lo sé Justamente fallaron Y decidió Cambiar el rumbo Del destino Se fue para otro lugar Así que nada Vamos a ver Ay no David ¿Por qué en este momento Fuiste capturado? Ay que no estoy abriendo la puerta Estaba ahí cerca Pegada Pero sin hacer absolutamente nada Lo más absurdo del mundo Vale Creo que sé Donde está capturado Entonces solo tendríamos que volver Todo rectito Para atrás Sé que aquí tenemos Un ordenador Yo te aviso De que hay otro Que está ahí Si no sé por qué Que me iba a ir Para la salida Podemos volver a ese En otro momento Ay no te lo creo Bueno no pasa nada Yo voy a salvar Que me quedé Medio más cerca Que el resto ¿En qué sala está? En la que está Al ladito de luces Por ahí ¿Verdad? Anda que casi Llegan antes Que yo Bueno espérate No descarto Vale perfecto ¿Por qué cerré? Pero si no Bueno porque a lo mejor Empiezo a darle demasiado rápido A la E Para empezar a salvar Soy un ansias Pero aquí vamos a negarlo Evidente O sea paso la puerta Y ya estoy queriendo salvarlo Y entonces pues obviamente Lo que ocurre Es que cierro la puerta A mi espalda En fin Vamos a ver Si consigo llegar Hasta aquí de vuelta Oye me alegro Que ya este mapa Al dedillo Yo me lo conozco Maravillosamente bien Vale vienen por aquí Todavía hay tiempo De que lleguen No hace falta Que me aleje Lo suyo sería Que viniese Keren Que fue la que me ayudó A hackearlo Pero a lo mejor No lo sé No sé El camino de vuelta O por ahí Ven 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 No Keren Ya está hackeado O por ahí Se entretuvo Con otro Quería decir Veamos Una cosita Este está hackeado O no Ay bueno Alguien no llega ¿Quién? Bueno Keren Se quedó fuera No pasa nada Keren Te queremos Al final La pobre Se queda sin todos Los puntos ¿Qué es esto? ¿Tienen algo En contra de ella? Si es así Se meten conmigo también Con Keren no Con mi tortitas No por favor ¿Dónde está? Aquí está Esto para subir Dios mío Las escaleras Se me estaban escondiendo Por aquí Hay ordenador No No está el ordenador Entonces ¿A dónde podemos ir? ¿Qué sala nos queda? O sea Sé cuáles pueden ser Pero tengo que orientarme Una vez Salido del centro Aquí puede haber una La cámara Esta de vigilancia De seguridad Que podemos ponernos En el ordenador A vigilar un poquito ¿Dónde está? ¿Ya lo salvaron? Ay Dios mío Que no lo veía Me estaba volviendo loca Digo A ver Sigue perdiendo vida Pero yo no veo En ningún momento Donde se encuentre El coso Mira tú Ay 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 Vale Hacemos esto Nos vamos por aquí Ostras No Ahora ya sabe Que está aquí Bueno Que sepas que aquí Hay un ordenador Vale Decidió dar la vuelta La puerta esa está abierta O sea Que por mí Todo perfecto Lo pilló Sí Vale Pues vamos a venir Por aquí Ay no Ya me vio ¡Socorro! 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 Las puertas están cerradas Estamos atrapados ¡No! ¡Ja, ja! Estaban todas Las puertas cerradas No Esta puerta está abierta Yo la vi cerrada ¿Quién la abrió? ¿En qué momento? ¿Cómo sucedió? Juro que vi esta puerta cerrada Y por eso no seguí de largo Si no hubiese venido por aquí No entiendo La realidad es que no entiendo Que acaba de suceder Me estoy volviendo Bueno Nada Ya está Me estoy volviendo loca Gente Es una Realidad Vale Queda este ordenador todavía Que podríamos hackear O marcharnos También sería una buena opción ¿Vale? ¡Uy! Por aquí les ha pillado La bestia Vale Alguien se fue por esta ventana O sea Que quien quiera que fuese Puede dar media vuelta Y volver Ahí está Muchas gracias Agradezco en el corazón ¿Qué deberíamos de hacer? Marcharnos o hackear Marcharnos o hackear ¿Qué dice mi gemela? ¿Con qué está de acuerdo? ¿Con hackear? Yo también La verdad Ay Pero se fue ¡Hola! De vuelta Si estaba de acuerdo conmigo Yo sabía Si es mi gemela No puede ser de otra manera Tiene que pensar como yo Quiere decir Somos gemelas Totalmente idénticas Entonces tiene que ser así De esta manera No somos gemelas De pega De que somos No, igual es por fuera Pero diferentes por dentro No Esta aquí no vale De esta manera No funciona así ¿Por qué estoy escuchando A la bestia todo el rato? Es mi pregunta ¿Por qué no sale de ahí? ¿Qué es lo que está haciendo En realidad? Está pasando ¡Uy! ¡Salven! ¡Salven! Vayan para allá Para salvar Así me lo distraen Yo abro esta puerta Y salimos todos juntos Si les parece o no Ay que está viniendo Ay que está viniendo Ay que está viniendo ¡Sí salgo! ¡Salgo! 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 ¡Salga! ¡No! ¡Dios mío! Un segundo antes Debería haber salido Bueno, la puerta está abierta No importa Uy, Dios mío De mi vida Qué mal O sea, de verdad Pensaba que me salvaba Tenía calculado Que la puerta se abría Solo tenía que dar Un saltito hacia adelante Con suerte Pues no No tuve esa suerte En fin Solo nos queda marcharnos ¿Ya vienen por aquí? Ah no, fue la bestia A lo mejor quien se fue Vi esta puerta a moverse Ya sea cerrarse O abrirse Hay dos de estas cápsulas Me hacen fea Uy Se cayeron Vale, vale, vale La puerta está abierta Esta puerta está abierta Vámonos todos Por favor Oye Y otra vez Queren Ha sido la Intocable Prácticamente Antes fue el de último momento Ahora Ni siquiera la olieron Vale Una Dos Y tres Bien Pudimos salir A ver No voy a decir Que fue fácil A pesar de que A lo mejor Marlon no juega tanto Y desde hace tiempo O así La verdad es que En determinados momentos Nos lo ha puesto Complicadete Ah mira Somos gemelas Pero yo soy más alta ¿Qué le pasó? Está sentada O algo Se quedó así Más Más chiquita En fin Pues nada Ha estado muy bien Lo vamos a dejar Eso sí Por el día de hoy Sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Likeame Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete al canal!